Vamos a escuchar lo que dijo ayer sobre Germán Martínez, el presidente López Obrador. No, el caso de Germán Martínez es un agente inteligente, abogado, alumno de uno de los fundadores del PAN, de los ideólogos del PAN. Castillo Peraza, así del corte de Calderón, podría llegar a la conclusión de que están hechos en serie, son iguales. Entonces, también sin hacerle nada, al contrario, se le dio la posibilidad de participar como senador, para candidato a senador. Y luego, pues, yo necesitaba una gente, pues, buena para el Seguro Social, imagínense. Sí, y no, igual. Pero esto es parte, pues, del noble oficio de la política. Lo importante es no amargarse, no odiar, entender que es la condición humana. Y que en política suele pasar, no es siempre así, pero suele pasar, que los amigos son de mentira y los enemigos de verdad. Bueno, puede ser toda una pieza para el análisis, sobre todo esa frase donde dice, yo necesitaba gente buena para el IMSS y no, igual. Repito la frase textual, la que vamos a escuchar. Necesitaba una gente buena para el IMSS y no, igual. ¿Qué quiso decir? Pues, es el punto que no quiso decir nada, ¿no? Bueno, Germán Martínez. Lo importante es no amargarse. Tiene razón el presidente y yo acudo a mi filósofo de cabecera, para no amargarme, su majestad, Marco Antonio Solís. Yo no puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación, presidente. Y la canción se llama, el peor de mis fracasos. Usted se equivocó, yo también me equivoqué. Yo me equivoqué, como muchos mexicanos, pensé que iba a haber menos pobres. ¿Usted se equivocó, presidente? Sí, si creía que yo iba a ser un agachón, un lambiscón. No. Soy senador de la República. Y la República somos todos. Soy senador de la República y la República está en contra del gobierno de un solo hombre. Me invitó a ser senador de la República. Y qué bueno, al paso del tiempo, no fue del IMSS también. Al paso del tiempo, qué bueno que no le acepté la Fiscalía General de la República, que fue lo primero que me invitó. Porque habría muchos dolores de cabeza en la cárcel de sus cercanos. Bueno, bueno. ¿Algo más, senador? Todo en orden, Ciro. Tranquilos. No, no. Eso tiene razón. No hay que marcarse. Sí, 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 sí. Y, ojo, tú te fuiste ayer, lo recordábamos, en mayo del 2019. Hace, ¿qué son? 20, 21. Tres años y medio. Tres años y medio. Fue muy cuidadoso el presidente López Obrador contigo. Incluso en estas palabras. Y yo... Ha sido, ha sido cuidadoso, ¿no? Cuando dice, los en la política, los amigos son de mentiras y los enemigos de adveras. Bueno, está bien. Y yo ayer, este, le agradecí a los medios, me preguntaron. Yo le agradecí la experiencia en el IMSS. Se le agradeceré toda la vida. Le agradeceré la oportunidad, sin duda. No cambio un día de director del IMSS por un año de presidente del PAN. Así de clarito. Porque ahí sí se cura el dolor en el IMSS. Porque ahí hay gente, doctoras, doctores, entregados, generosos. Yo no se lo cambio esa experiencia al presidente. Lamento que las cosas no vayan como él quiso. Él dijo que se equivocó con Lili Tellez, que se equivocó con los ministros. Corrigió y se equivocó con los militares. Y se equivocó con muchas cosas. Y yo sencillamente hago mi tarea de ser senador de la República y de vivir en una división de poderes. Él mismo decía, Ciro, que él era como un revolucionario que iba liberando las haciendas. Lo dijo siendo presidente electo en una reunión. No me dejarán mentir los del secretario de Salud y el secretario de Hacienda. No me dejarán mentir. Que él era como un revolucionario que iba liberando haciendas. Que ya si los peones no se querían salir de la hacienda, era su problema. Yo me siento libre. Y sin duda, y sin duda, es mejor ser odiado por lo que soy que ser amado por lo que no soy. Yo, simulador, agachón y lambiscón, no. Si eso quería, conmigo, le hubiera preguntado a Calderón, ya ve, por no hablar con Calderón, presidente. Dice que son iguales. Oye, y recuerdo, porque tu salida coincidió con el estreno de la película de El Guasón, Joker. Y cómo defendías tú, bueno, cómo criticabas el recorte de recursos, cómo se estaba afectando al proyecto de IMSS-Bienestar. Y cómo nos dijiste aquí, el guasón se vuelve un criminal cuando le quitan a él o a su mamá. Sí, claro. El IMSS-Bienestar. La atención médica, claro. Recuerdo, esa fue una frase tuya, creo que fue tu primera frase, cuando ya regresaste como colaborador de nosotros. Y mira, dos años después de tu salida, para resolver el caos, el desastre criminal, ese sí es un desastre criminal, del manejo de la salud pública, del INSABI, están tratando a toda velocidad y como pueden. De sacar el IMSS-Bienestar. Lo que tú habías propuesto. El IMSS-Bienestar, y digo algo más, el IMSS-Bienestar, él sabe, lo dije en mi carta de renuncia al IMSS, él sabe que esa era la propuesta, nada de inventar un INSABI, pero ahí las grillas de Hacienda y de la propia Secretaría de Salud, y él sabe perfectamente que eso era la apuesta, que el seguro popular, volcar el seguro popular en el IMSS-Bienestar, esa era la apuesta. Y hoy acabaron haciendo eso, y lo acabaron haciendo con un fideicomiso, ahí está el decreto, con un fideicomiso para el IMSS-Bienestar, qué bueno, y ojalá, son medicinas gratuitas, es para los más vulnerables, es para los más pobres, sí, eso sí es una cosa correcta. Y ojalá lo logren, que esté yo, que no esté yo, eso vale el cacahuate de los que come la señora Rosario en las comparecencias. No, lo importante es que sí se atienda a los más desfavorecidos en el IMSS-Bienestar. Decía el presidente que el seguro popular ni era seguro ni era popular, muy bien, yo estoy de acuerdo, el IMSS-Bienestar sí es IMSS y sí da bienestar. Bueno.